Cómo decorar un baño, 60 ideas que querrás copiar. Cómo decorar un baño pequeño, 35 ideas y consejos. Consejos para introducir el mármol en tu casa. El mármol es uno de esos materiales que nunca pasan de moda, y es que aporta una elegancia sin igual. Así lo demuestran estos baños que le dan un giro a la tendencia más clásica. El mármol es un revestimiento excelente para el cuarto de baño, muy resistente y elegante, aunque también puedes combinarlo con otro tipo de material para que el resultado no sea monótono. Reviste de mármol el suelo y las zonas que estén en contacto directo con el agua. Si se trata de una piedra sin tratar, deberás impermeabilizarla ya que el mármol es un material muy poroso. Elige un papel pintado vinílico para coordinar con el mármol. Un estampado a rayas en tonos similares a los revestimientos quedará muy bien y, además, aumentará visualmente la altura del techo. Colócalo en las paredes donde no llegue el agua. El papel pintado, aunque vinílico, se puede estropear, por eso conviene colocarlo en la zona superior de la pared. En una época en la que el mármol está en todas partes, incluso en nuestras paredes, es normal que quieras subirte a la tendencia de poner en tu casa lo mejor de la naturaleza, sobre todo cuando empiezas a echar números, el mármol es más asequible de lo que piensas. Punto así que, si vas a renovar tu baño, debes saber que el mármol tiene algunas características que debes conocer. Un el mármol es una superficie porosa que requiere mantenimiento. Podríamos entrar en explicaciones geológicas, pero la conclusión es que el mármol es vulnerable a los líquidos colorantes. Cuando esto sucede, es difícil revertirlo, por lo que es esencial sellar profesionalmente la superficie durante la instalación para ayudar a prevenir daños. Y repetir el proceso de sellado, puedes hacerlo tú misma roba, con un sellador de calidad, cada seis meses. Para eliminar las manchas en el mármol, moja un paño en unas gotas de amoníaco y media taza de agua oxigenada. Frota sobre la mancha hasta que desaparezca. El mármol de Carrara, una versión más gris con vetas más suaves original de Carrara, Italia, es uno de los materiales naturales para encimeras más económico del mercado. Si quieres un toque diferente más laxuri, opta por el mármol calacata, que ofrece una superficie más blanca y un veteado más bonito. Eso sí, es un poco más caro. Aquí en España el más popular el es mármol de Macael. Echa un vistazo a estos cuartos de baño en los que el mármol es el protagonista. Un cuarto de baño en mármol, verde y dorado. El zócalo de mármol le da un toque chicúnico a este baño, además crea un contraste ideal con el verde de las paredes y las baldosas del suelo. El mueble de lavabo volado y con zona de almacenaje añade calidez al espacio, y la grifería dorada champán, pone la guinda a un interiorismo impecable. Aquí puedes ver este cuarto de baño al completo dos cuarto de baño en rosa y mármol. Este luminoso baño ha optado por el color rosa en la zona de lavabo mientras que en las demás paredes predomina el mármol. Tres baño de estilo modernista con suelo de mármol. Este proyecto se inspiró en el modernismo clásico, prestando especial atención al pasado histórico de la construcción para crear un ambiente adaptado a las necesidades de la vida moderna, sin perder ni un ápice de ese encanto vintage. Para los suelos se eligieron revestimientos de mármol con originales patrones geométricos. También en mármol se diseñaron los lavabos con tuberías vistas, coronados por los apliques de estilo industrial. Cuatro un baño sofisticado en mármol y con papel pintado. No es un baño cualquiera, es la clara definición del gusto por los ambientes elegantes y sofisticados, con especial atención a los pequeños detalles. Decorado por la interiorista Julie Rutz, no hay rincón que carezca de interés. Cinco piedra y mármol. Las losas del suelo son de piedra, la belleza y resistencia del mármol blanco veteado en negro es indiscutible. Los elementos metalizados, apliques y radiador toallero, añaden modernidad a este cuarto de baño. Seis un baño dividido en tres zonas. Toques en madera y discretas notas en azul contrastan con el mármol beige que reviste las superficies. Este baño ha ganado atractivo con sutiles cambios. Siete mármol y dorado. En un baño totalmente revestido en mármol blanco el dorado creará un efecto wow. Ideal. Añade detalles en dorado en la grifería, en la ducha y en los perfiles, y esquinas como en la hornacina que hay en este caso en la ducha. Ocho duchas de obra en mármol. En este cuarto de baño se colocaron unas baldas de mármol en la zona que coincide con la ducha, en un retranqueo de la pared. Estantes de mármol, 54 euros por metro cuadrado en marmolería Mapreor. Mampara, 720 euros en comercial goberna. Nueve mármol blanco. Reviste el cuarto de baño con mármol blanco Macael. Pocos materiales resultan tan elegantes como este. En esta foto de la bañera puedes ver que se colocaron piezas grandes y de mármol muy puro, ya que apenas se perciben algunas vetas grises. Mármol blanco Macael y bañera de hidromasaje modelo Goleta de Roca, con panel digital. Todo, en comercial goberna. Diez mármol y madera. La madera es la protagonista principal de este cuarto de baño proyectado por el arquitecto Julio Bernardo. La atractiva combinación de materiales, madera, mármol, cristal, convierte este cuarto de baño en un lugar cálido, elegante y con carácter. Descubre el baño completo aquí. 11 azulejos chic. Hemos visto baños con azulejos de todo tipo, pero los de mármol. Se llevan la palma, y lo bien que quedan con los apliques de cobre, que. 12 un estilo tan glamouroso como el arteco no podía prescindir de un material tan elegante como el mármol. 13 otro baño con azulejos de mármol donde los aires industriales le dan un look de lo más moderno, e irresistible. 14 natural. ¿Te habías fijado alguna vez en lo bonito que quedan el mármol y la madera? La combinación perfecta para conseguir un baño muy natural. 15 no hay nada más dulce y femenino que la mezcla del mármol con los tonos rosas. 16 el rey sol. Cuando se juntan el mármol y los apliques dorados, el resultado es este baño de lujo que parece sacado de los gloriosos años 20. 17 nórdico. El mármol de este baño parece una obra de arte. Nos encanta la combinación del estilo nórdico, y minimalista con los apliques en negro mate. 18 ¿Qué le vamos a hacer si nos pirran los baños con tonos rositas? Y si encima llevan mármol, ¿para qué pedir más? 19 pureza. La luz natural es la mejor aliada de los baños con mármol, ya que potencian la sensación de pulcritud hasta límites insospechados. Y si encima añades detalles dorados, ganarás un estilazo de revista. 20 sencillo. ¿Por qué complicarte cuando puedes tener un baño así de bonito utilizando el mármol en suelo y paredes? Un truco, combínalo con azulejos de motivos diferentes para darle vidilla. Arantazudíaz Huerta Arantazudíaz es experta en decoración, por eso ha convertido su hogar en una especie de pop-up store de las últimas tendencias, y por eso disfruta tanto elaborando contenido sobre interiorismo. Además, se lo pasa genial buscando los hoteles más originales del mundo para sorprender a sus lectores. Le apasiona todo lo que tiene que ver con el hogar, pero también la moda, la belleza, el lifestyle y las mascotas, y aunque no tiene cuenta en TikTok, no se pierde ni un solo tren. Se graduó en comunicación audiovisual en 2016 en la Universidad Pontificia de Salamanca, y continuó sus estudios con un máster en periodismo cultural por la Universidad San Pablo Ceu. En el verano de 2017, hizo el curso de escritura creativa en la Escuela de Escritores de Madrid. Y cuando llegó la pandemia, se refugió en el curso online de periodismo especializado en moda, belleza y estilo de vida de la revista. Bougen con The Nast College Spain. Además, como buena cinéfila que es, ha colaborado en el libro El clasicismo en el cine. Una mirada intergeneracional, de The Pedro Sangro Colón y de Miguel Ángel Huerta Floriano. Antes de comenzar su trayectoria en el mundo del periodismo freelance, pasó por la cadena Ser de Oviedo y la revista cultural El Duende. También tuvo su propia columna de opinión en el periódico Salamanca RTVE al día. Desde el año 2017, colabora como redactora de contenidos online en Mi Casa y otras revistas del grupo Hearst, incluyendo el departamento de Branded Content. En su tiempo libre, escribe relatos de ficción y no ficción, habiendo publicado en la revista literaria Fábula, y hace fotografías de paisajismo, especialmente, de lugares donde haya flores.